En el vídeo de hoy te voy a enseñar a crear un canal de YouTube totalmente automatizado con inteligencia artificial y todo de forma sencilla y gratuita y encima esta guía va a ir acompañada de un ejemplo práctico ya que me voy a crear con vosotros el canal automatizado por lo que te recomiendo muchísimo verte el vídeo hasta el final para no perderte ningún paso así que no me enrollo más y empezamos Lo primero que os quiero enseñar es el canal con el que vamos a trabajar en este vídeo es totalmente nuevo y lo que voy a hacer es ir rellenándolo poco a poco Vale, lo primero que tenemos que hacer es buscar un nicho o una temática que nos guste para poder hacer vídeos automatizados sobre ello Igualmente vamos a preguntar a ChagPT a ver qué nos recomienda Le voy a preguntar sobre los mejores temas para empezar un canal de YouTube Vamos a ver qué me responde Pues ni tan mal porque me ha generado 10 temáticas que podemos utilizar para crear nuestro canal automatizado como por ejemplo el de viajes, el de animales, el de música también es bastante bueno o el de tecnología Yo en mi caso voy a utilizar el nicho de las finanzas Igualmente si a ti te gusta otro pues también lo puedes utilizar Otra cosa que tienes que elegir en esta etapa es la estrategia que quieres seguir con el canal Por ejemplo, subir únicamente Shorts hasta que consigamos un número alto de seguidores y a partir de ahí subir Shorts y vídeos largos Otro ejemplo sería subir vídeos largos para así asegurarnos en un futuro tener mayores ganancias Pero eso lo dejo a vuestra elección En mi caso voy a escoger la primera Voy a empezar a subir Shorts hasta que tenga un buen número de suscriptores y ya a partir de ahí empiezo a subir vídeos El segundo paso que voy a hacer y que es un poco opcional si quieres pasar al tercer paso es crear un logo para el canal Esto creo que es algo bastante necesario para que así la gente te empiece a identificar Aquí sí es cierto que tenemos algunas inteligencias artificiales que nos crean logos en pocos segundos como es Loca Pero el problema es que esta es de pago y nosotros queremos cosas que sean gratuitas Por lo que vamos a utilizar Canva Que no solo nos va a servir para el logo sino para otras cosas que vais a ver más adelante Me voy a poner las gafas porque esto se pone interesante Vale, estamos aquí en Canva Lógicamente si no tienes una cuenta pues te tienes que registrar Por cierto, que se me olvidaba Te estoy dejando en la descripción todos los enlaces a las páginas que vaya a utilizar en este vídeo Así que vamos a crear el logo de nuestro canal automatizado Para ello nos venimos aquí donde pone crea un diseño Y vamos a bajar un poco hasta esta opción que pone el logo De 500 por 500 píxeles Y se nos crea este documento en blanco Ahora vamos a empezar a editarlo Aquí predefinidos nos aparecen algunos logos que podemos modificar Yo en mi caso voy a hacer un logo totalmente de cero Y no voy a escoger ninguno de estos de aquí Pero vosotros si os gusta alguno podéis perfectamente arrastrarlo y modificarlo Como el canal se llama Easy Earn Voy a hacer algo que tenga que ver con el nombre Después de un rato de imaginación me ha venido esto de por aquí Y he dicho el símbolo del euro parece una E Así que voy a poner la C de Easy Earn como si fuese euro Y ha quedado esto por aquí que la verdad no está nada mal También deciros que un logo de un canal tampoco hace falta que sea super currado Porque como va a estar en pequeño pues no se va a ver tanto Entonces sí creo que está bastante bien Ahora vamos a descargarlo Para ello simplemente te vienes aquí a compartir Y le damos aquí a descargar Esto lo dejamos en PNG y le damos a descargar Y esperamos a que se cargue Vale ya tenemos nuestro logo ahora vamos a cambiarlo Nos abrimos aquí al canal, pinchamos en la foto Y ahora le damos aquí a subir Voy a ajustarlo un poquito para que sea un poco más grande Y le doy a hecho Vale publico Y ya tengo el logo de mi canal La verdad que está bastante bien Por ahora ya tenemos la primera parte de personalización del canal hecha Ahora me voy a poner con mi primer vídeo Como queremos que sea totalmente automatizado Pues nos vamos a ayudar de algunas inteligencias artificiales La primera como no ChaGPT Vale a ChaGPT le vamos a pedir una idea de vídeos relacionados con nuestra temática Yo en mi caso le he pedido ideas sobre vídeos relacionados con formas de ganar dinero siendo adolescente Y me ha generado todo esto de por aquí Aquí puedo elegir el que más me guste Pero he pensado que para el primer vídeo puedo hacer un resumen de todas estas Así que voy a pedir que cada apartado de estos me lo extienda un poco más Vale después de un rato me ha extendido 5 de los trabajos que han aparecido antes Para ganar dinero siendo joven Y creo que es totalmente suficiente para crear un vídeo de un minuto o dos Ahora vamos a crear el vídeo con la siguiente inteligencia artificial Por cierto no sé aún como no estás suscrito Porque estoy subiendo muchísimas formas de ganar dinero en internet que seguramente ni conocías Así que suscríbete La inteligencia artificial que vamos a utilizar para los vídeos va a ser esta de por aquí Que se llama Flicky Flicky nos va a ayudar a crear un vídeo a partir de esto que nos ha generado ChaGPT Pero no un vídeo cualquiera sino un vídeo con imágenes y voz En cuanto a la voz que crea este tipo de inteligencia artificial Tengo que aclarar una cosa que ocurre con todos los canales de YouTube Que han sido automatizados con inteligencia artificial Y es que lo más seguro es que YouTube no te llegue a monetizar tu canal Por el hecho de utilizar una voz artificial Pero no te preocupes porque te voy a enseñar una estrategia que funciona Para poder llegar a monetizar sin ningún problema Pero vamos a ir creando el vídeo y os voy contando Vale, es muy sencillo Tenemos que venirnos aquí donde pone New Field Y le vamos a poner un nombre a nuestro primer vídeo Yo le voy a poner formas de ganar dinero siendo joven Y ahora aquí vamos a buscar el idioma español que está en inglés Así que estará por aquí abajo, aquí está Donde pone vídeo lo dejamos como está y le damos a crear Vale, ya tenemos aquí nuestro editor Ahora vamos a pasar lo que nos ha generado HGPT aquí O sea, simplemente tenemos que copiar todo esto Volvemos al editor y le damos a este más de aquí Que nos va a desplegar esta barra donde podemos escribir Aquí no vamos a escribir nada, simplemente vamos a pegar Y como veis aquí se te carga y clasifica cada uno de los argumentos que nos ha generado HGPT Y ojo con esto porque como os he dicho nos crea voz y vídeo Mirad, si yo pincho aquí para reproducir este cacho Y pincho, ves que me aparece aquí a la derecha Voy a parar, pero ves que nos aparece aquí a la derecha el vídeo y también subtítulos En amarillo que está bastante bien A la vez que una voz artificial, como podéis escuchar Tiempo parcial en varios lugares Recita todo esto de aquí Y si vamos bajando todos los apartados que tenemos también los ha reproducido Y cada uno de ellos con sus imágenes Lo bueno que como es una inteligencia artificial Las imágenes están muy relacionadas con lo que hemos puesto aquí Por ejemplo, cuidado de mascotas Pues si pinchamos aquí vemos que nos ha puesto un vídeo Cuidado de mascotas, si te gustan los animales Por lo que la parte de edición, por así decirlo Nos la podemos un poco saltar Lo que sí os recomiendo que como lo vamos a subir a YouTube Vamos a modificar un poco el vídeo Y vamos a editarlo un poco Porque así queda un poco soso Por ejemplo, en esta forma de ganar dinero Siendo adolescente de venta de productos Me ha puesto un vídeo que no tiene mucho que ver Así que voy a cambiar el vídeo para ello Simplemente pincho aquí Y me van a aparecer un montón de vídeos más Lo único que tengo que hacer es buscar en esta barra Algo que esté relacionado con el vídeo En mi caso tengo que buscar un vídeo relacionado con las ventas Así que puedo utilizar, por ejemplo, este vídeo Y como veis aquí me la ha cambiado en nada Luego también podemos cambiar los subtítulos Si no quieres estos subtítulos amarillos Que la verdad que están bastante bien Simplemente le das aquí donde pone video setting Y aquí puedes modificar todo eso Aquí puedes cambiar el color de lo que viene siendo la letra Del fondo Incluso puedes cambiar la tipografía La verdad que se pueden modificar bastantes cosas con este editor Importante en esta opción donde pone size Poner la última opción de YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn Para que sea un vídeo ancho como estáis viendo aquí Luego también otra cosa curiosa Es que si queremos podemos cambiar la voz Por si no nos gusta Por ejemplo en esta primera parte de trabajos parciales Pues no me gusta la voz y quiero cambiarla Pues simplemente vengo aquí a la derecha A estos tres puntos Y le doy a la tercera opción De pone chain voice Y aquí como veis Como ya hemos puesto anteriormente Que el vídeo es de idioma español Nos van a aparecer un montón de voces artificiales Que sean españolas Por ejemplo tenemos a Conchita Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando a irrealista Esta de aquí es Conchita o Elvira Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando a irrealista Yo voy a usar a Darío Así que simplemente selecciono Darío Y también selecciono esta casilla de aquí Para que se me aplique la voz de Darío A todos los vídeos Porque si no solo se me va a aplicar para este primer cacho Y ya si reproduzco el vídeo Pues como veis Darío empieza a hablar Ahora bien ¿Qué pasa con Darío? Que Darío no se lleva bien con YouTube Y no va a dejar que ganemos dinero Pero esto no es ningún inconveniente Para empezar con nuestro canal automatizado Porque nosotros perfectamente podemos subir este vídeo Y no va a pasar absolutamente nada Eso sí Tenemos que tener en cuenta Que cuando moneticemos Este tipo de vídeos No nos va a monetizar Si vosotros conseguís transmitir a YouTube Que el contenido que está subido A vuestro canal automatizado Es totalmente creado por vosotros Os lo va a monetizar Pero seguramente En este tipo de casos Que utilizamos esta voz artificial No Pero aquí tenemos dos opciones Para que si moneticemos Una es poner nuestra voz Nosotros simplemente grabamos nuestra voz Empezamos a decir Trabajo a tiempo parcial Y no sé qué Y lo hacemos con todo el vídeo Y no te va a llevar nada Por ejemplo este vídeo dura dos minutos En dos minutos lo tienes O la segunda opción Que sería todavía más automatizado Contratar a alguien Que pueda hacer de voz Por ejemplo Me he venido a Fiverr Y voy a hacer una búsqueda rápida Sobre locutores de voz en off Como veis aquí A partir de 9,71€ Tenemos locutores de voz en off Una cosa que puedes hacer Es recopilar muchos de estos vídeos Porque como duran dos minutos O puedes recopilar por ejemplo 5 Enviarle esos 5 en un solo vídeo De 10 minutos Y que haga la locución De esos 10 minutos Y luego tú los separas Por si puedes enviarle los 5 separados Pues mucho mejor Esto es algo que tienes que tener en cuenta Si quieres empezar en todo esto de automatizar Porque YouTube en muy pocos casos Te va a dejar monetizar tu canal Con una voz artificial Así que esto Tarde o temprano Lo vas a tener que hacer Por el resto de cosas de vídeo No te preocupes Porque sí es gratuito Una vez ya hemos retocado todo Lo único que nos queda Es exportar nuestro vídeo Simplemente damos a este botón Que pone exportar Esperamos un poco Una vez se ha procesado el vídeo Simplemente le tenemos que dar aquí Al botón de descargar Y ya tenemos el vídeo por ahí Ahora vamos a subirlo a YouTube Simplemente te vienes a YouTube Y le das aquí a crear Subir vídeo Seleccionar archivos Y empezamos a subir el vídeo Vale ya tenemos nuestro primer vídeo Ahora tenemos que hacer una miniatura Que sea llamativa Para esto tenemos dos opciones O utilizar Canva Que es sencilla de utilizar Pero nos puede llevar un poco de tiempo O utilizar la siguiente página Que os voy a enseñar Con la que vamos a crear una miniatura En un minuto Y vais a ver que son miniaturas muy buenas La página es esta de por aquí Se llama Toon Studio Y nada es muy sencillo de utilizar Simplemente estás aquí Y te vienes para abajo Y como veis aquí Nos empiezan a aparecer un montón de encuestas Que la verdad que están súper bien Que podemos modificar Igualmente podemos especificar más Y buscar miniaturas Por ejemplo de dinero Yo pongo por aquí Money Me van a aparecer encuestas Donde aparezcan dinero de fondo O por alguna parte Mirad por ejemplo esta de aquí Esta de aquí es bastante buena Y llamativa Pues nada simplemente le doy A este botón que pone load Y se me empezará a cargar la miniatura Para esto tienes que estar registrado En esta página Es lo único que te piden Vale ya se me ha cargado la miniatura Ahora vamos a modificarla Es muy sencillo Por ejemplo este triple de aquí Lo quiero modificar Pues es muy sencillo Me vengo aquí a la derecha Y busco la letra triple Pincho Y lo voy a cambiar He puesto ganar dinero Pero lo vamos a mover un poco También vamos a modificar esto Y ahora ya traigo a este señor Por aquí Y así queda la miniatura La verdad que la miniatura Está muy bien Por simplemente hacerla en minutos Ahora vamos a descargarla Para ello simplemente Te vienes aquí abajo a la izquierda Y le das a este botón Que pone download Ya tenemos la miniatura Así que la vamos a cambiar Del vídeo Nos volvemos al vídeo Y le damos aquí Donde pone miniatura Subir miniatura Y ponemos nuestra miniatura Ahora bien Como queremos que este vídeo Sea muy visto Vamos a optimizarlo Para que cada vez Que alguien busque Como ganar dinero Siendo joven Aparezcamos Para el título de descripción Podemos utilizar Chargpt Le he pedido un título De un vídeo Sobre formas de ganar dinero Siendo adolescente Y me ha generado ustedes Por aquí Que la verdad que está bastante bien 5 formas creativas Para que los adolescentes Ganen dinero en su tiempo libre Lo voy a copiar Porque me ha gustado Y le voy a poner algún emoji Para que atraiga más la atención Podemos poner algunas palabras En mayúsculas Para que también Atraigan más la atención Y ahora ya nos faltaría Una descripción Vale Me ha generado La descripción Que estáis viendo en pantalla Que la verdad que está también muy bien Así que la vamos a copiar Y la vamos a poner en el vídeo Ahora también otra cosa Que nos faltaría Y que también os recomiendo hacerlo Es venir por aquí abajo Bueno Poner que no No está creado para niños Le damos a mostrar más Y bajamos un poco más Aquí el apartado de etiquetas Las etiquetas de vídeo Nos va a ayudar también muchísimo A posicionar nuestros vídeos Aquí os recomiendo Hacer una cosa muy sencilla Os venís a YouTube Y por ejemplo Si mi vídeo va sobre Formas de ganar dinero Siendo joven Pues busco aquí Cómo ganar dinero Siendo adolescente Por ejemplo Y como veis aquí Me van a aparecer un montón de búsquedas Cómo ganar dinero Siendo adolescente Por internet Cómo ganar dinero Siendo adolescente De 12 años Un montón de búsquedas Lo que voy a hacer Es copiar cada una de estas Y las voy pegando aquí Tenemos un máximo De 500 letras Así que cabe bastante Una vez hemos hecho eso Ya le podemos dar a siguiente Podemos añadir algún tipo De pantalla final O tarjetas Siguiente Le damos otra vez a siguiente Y lo quedamos en público Así que le vamos a dar a publicar Y ya tenemos publicado nuestro vídeo Ahora quedaría algunos retoques del canal Como por ejemplo La descripción Que esto lo podéis hacer vosotros manualmente Os venís aquí a personalización Le dais a información básica Y aquí en descripción Pues ponéis un poco De qué va el canal Yo he puesto por ejemplo Finanzas y emprendimiento Y un suscríbete en grande Le doy a publicar Y ya tengo mi canal Ya si le doy a ver mi canal Pues como veis Tengo el vídeo subido Bueno ya tenemos el logo Tenemos más Si le damos aquí Más información del canal Podemos ver Que sale en nuestra descripción Y bueno por ahora Ya tenemos nuestro canal de YouTube Totalmente automatizado Con inteligencia artificial ¿Qué pasa? Que yo al principio He dicho que voy a seguir la estrategia De subir un montón de shorts Y cuando tenga muchos seguidores Subir vídeos normales como estos Este vídeo de aquí Le he hecho de prueba Para esta guía Pero voy a hacer un experimento Con este canal Y voy a estar una semana Subiendo shorts Que estén creados Por inteligencia artificial Quiero que sea lo más automatizado posible Cuando pase una semana Os voy a enseñar Cuáles han sido las estadísticas Y los resultados De este experimento Así que suscríbete Para no perdértelo Como habéis visto A día de hoy Es totalmente posible Crear un canal automatizado Con inteligencia artificial Y encima gratis Aunque sí es cierto Que tenemos ese inconveniente De la voz artificial Pero bueno Esto es algo Que tenemos que tener en cuenta A la hora de crear Un canal automatizado Ahora sí Te agradezco un montón Que te suscribes a mi canal Ya que estoy subiendo Un montón de contenido Semanal Sobre formas de ganar dinero En internet También decirte Que tengo redes sociales Como son TikTok Y Instagram Donde puedes contactarme Por si tienes algún tipo de duda Dicho esto Nos vemos en la próxima